Los Estados Unidos representa libertad, oportunidad, donde todo es posible. Soy Craig Romney. Mi padre, Mitt Romney, cree en esos valores americanos porque los ha vivido y luchará para restaurar la grandeza de nuestra nación. Mitt Romney tiene un plan para crear nuevos trabajos. Mitt Romney tiene la visión para restaurar la seguridad nacional de este país. Mitt Romney cree en nosotros. Soy Mitt Romney y apruebo este mensaje. Muchas gracias.